La información de que los 79 dieron positivo, ¿qué es esa información correcta y verdadera? 74, 74 positivos, no 79. Ok, 74. Todos eran, tenían síntomas, eran asintomáticos. Tiene el cuadro de eso como para poder usar o no su argumento de dejar libres a los asintomáticos y evitar lo que usted me comentó, que algunos de ellos pueden dar un falso, bueno aquí no fue falso negativo, es falso positivo. ¿Cuál es la relación entre asintomáticos, síntomas de él, o severos y hospitalizados de esos 70? ¿Qué me dijo? ¿Seis? 74. ¿74 o se los vi? Sí, realmente ahí sí venían varios asintomáticos y por eso fue que se decidió, porque el contagio en un avión puede ser muy grande. Entonces a ellos se les decidió hacer a toditos porque venían varios asintomáticos. ¿Tiene el dato, porque me acuerdo que les hacen una evaluación, ¿tiene el dato de cuántos asintomáticos, cuántos asintomáticos y cuántos requerían hospitalización inmediata por casos severos? No, hospitalización no era necesario, todos se llevaron a cuarentena, y estando en cuarentena se les hizo alisopado, dado los 5% que venían asintomáticos. ¿5 de 70 ahí? De 74. Con eso me está diciendo que la gran cantidad de ciudadanos o personas que padecen COVID-19 son asintomáticos. Ahí me respondió. De 74, solo 5 presentaron síntomas. Y sin embargo, estaban infectados y con capacidad de infectar. De 74, solo 5 presentaron síntomas. 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 ¡Gracias!